No, pero por eso, esto son cosas nuestras, tú me has preguntado, yo te he contestado y ya está, pero no te voy a hablar nada más de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo, nada más. Lo de fuera, no podemos escuchar las cosas de fuera, porque al final la liga se va a decidir al final, como siempre en esta liga, muchas veces, y no va a cambiar. Nosotros estamos centrados en lo que son los partidos que nos quedan, a nosotros nos quedan cuatro, y hay otros equipos que le quedan cinco, y ya está, vamos a ver. Pero de momento hay que felicitar a los jugadores por lo que están haciendo, porque son siete de siete, pero no hemos ganado nada, nada.